hola otra vez hoy cocinamos lombarda salteada con ajo y con jamón vamos a necesitar para cocinarla 600 gramos de lombarda en trozos más o menos de unos 5 centímetros 70 gramos de aceite de oliva 2 dientes de ajo 100 gramos de jamón serrano en dados una cucharadita de pimentón un pellizco de sal un pellizco de pimienta molida y una cucharada de vinagre vamos a comenzar y ya veréis qué rica vamos a poner en el vaso 300 gramos de lombarda vale en trozos regulares de unos 5 centímetros voy a tarar mi báscula y comenzamos es un poquito más pero bueno no importa a continuación voy a tapar el vaso y voy a trocear esa lombarda durante cuánto tiempo tres segundos velocidad 4 la voy a retirar al mismo gol y voy a volver a poner 300 gramos de lombarda en el vaso quiero que veáis como queda troceada aquí la tenéis voy a poner otros 300 gramos y voy a hacer la misma operación trocear durante tres segundos velocidad 4 voy a retirarla al mismo gol y voy a empezar ya a hacer un sofrito con ajo y aceite voy a poner 70 gramos de aceite de oliva para hacer el sofrito que os acabo de comentar a continuación voy a poner dos dientes de ajo en este caso tres porque son pequeñitos voy a tapar vamos a trocear y a sofreír troceamos tres segundos velocidad 7 y sofreímos durante tres minutos 120 grados velocidad cuchara vamos a poner jamón 100 gramos de jamón en taquitos más o menos volvemos a poner la tapa y el cubilete y seguimos con nuestro sofrito durante tres minutos 120 grados velocidad cuchara voy a ponerle ahora un poquito de pimentón una cucharadita esto un poco a gusto del consumidor si no te gusta mucho el pimentón échale un poquito menos y si te gusta mucho le echas un poquito más yo le he echado dos medias cucharadas en total pues lógicamente una vamos a echar la lombarda 600 gramos yo la he troceado antes como sabéis y voy a echar un poquito más porque la receta en realidad admite echar a lo mejor 700-750 gramos vamos a aumentar el tiempo que indica la receta para que se cocine todo bien voy a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta molida pues me he pasado un poquito más 940 gramos vamos a ver qué pasa qué es lo que voy a hacer ahora pues os lo voy a explicar muy claro vamos a aumentar el tiempo que indica la receta para que se cocine todo bien voy a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta molida y como os he dicho antes un poco al gusto vamos a cocinarlo la receta me va a pedir cocinarlo durante 15 minutos yo como he echado más lombarda en vez de 15 le voy a poner 20 a 120 grados con el giro inverso para que no se estrope de la lombarda velocidad cuchara y en 20 minutos tengo que la verdad ya sólo nos queda un último paso echar un poquito de vinagre aproximadamente una cucharada y terminar la cocción durante un minuto más vamos con ello un minuto 120 grados y lo inverso velocidad 1 ya lo tenemos vamos a servirlo y os enseño cómo ha quedado de aspecto impresionante y de olor todavía mejor que rico bueno espero que os animéis a hacerla ya veis que es muy rápida muy sencilla lo bueno que tiene es que troceamos la col con nuestra propia máquina y no nos cuesta trabajo que siempre da pereza trocea verdad mirad aquí la tenéis hasta la próxima receta chao